Buenas otra vez, en otro vídeo, ¿vale? Este va a ser el primero de varios vídeos relacionados con lo mismo que espero que, bueno, que este es uno de los que más pregunta a la gente, de los más solicitados, que es ¿cómo debe de ser el reparto de nutrientes, ¿vale? durante el día, es decir, ¿cuál es la mejor manera de repartir los nutrientes en función del entrenamiento? Entonces, bueno, debatiremos ligeramente las ventajas y los inconvenientes de repartirlo de una forma o de otra y, como digo siempre, ya luego a sacar conclusiones. ¿Qué es lo más extendido? Vale, bueno, lo más extendido, ¿vale? es a día de hoy, por lo menos lo que yo escucho más siempre y lo que más me pregunta a la gente y lo que más me sorprende es que está súper extendido es que las comidas más grandes tienen que ser el desayuno y el postentreno. Siempre se alega que son las comidas en las que venimos de un mayor tiempo de ayuno o de lo que venimos con una mayor sensibilidad a las hormonas, etcétera, o bien por la actividad física o bien por el ayuno. Y que son en las que más deberíamos de comer. Hay algunos autores, entre ellos, digamos que yo me siento un poco identificado, sería yo más bien de los que pertenece a ese grupo de personas que piensan que precisamente hablamos siempre de épocas en las que queremos tener un nivel de grasa aceptable, ¿vale? Cuando queremos crecer sin más, hay que comer de todo y mucho en todas las comidas. Ahí no hay más historias, ahí no hay secretos y ahí hay que comer. Pero cuando tenemos una cantidad de calorías o de nutrientes X que repartir durante el día, normalmente, como digo, la gente achaca que hay que hacerlo después de entrenar y en el desayuno, que son los dos mejores momentos del día. En mi opinión no es así. Y diré por qué. Sencillamente porque en ese momento estamos mucho más receptivos a la comida, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que una cantidad menor de insulina nos hará provocar ese anabolismo que nosotros estamos buscando. ¿Qué sucede en las comidas en las que estamos muy pocos receptivos? Que habría que comer mucha cantidad de hidratos, por ejemplo, para producir una gran cantidad de insulina para estar receptivos a esos nutrientes. Pero en estos momentos del día, precisamente, que es cuando más sensibles estamos, sobre todo después del entrenamiento, una pequeña cantidad de hidratos ya es suficiente para tener esa receptividad a los nutrientes, ¿vale? De hecho, a muchos habrá pasado que después de entrenar consume, por ejemplo, 50 gramos de hidratos de carbono procedentes de estrosa, maltodestrina o vitargo, bueno, cualquiera de este tipo de hidratos de carbono simples y a la media hora tiene muchísima hambre, ¿vale? Eso es precisamente porque los ha asimilado muy rápido, porque está muy receptivo. Entonces, en mi opinión, aquí no habría que meter una gran cantidad de hidratos de carbono, como se suele decir. Deberían de meterse cuanto más alejados estén de estos periodos. ¿Por qué? Para producir mayor cantidad de insulina y de ese modo poder aprovechar más las características de esta hormona. Entonces, para mí el desayuno debería de ser rico en proteínas, grasas y algo de hidratos y el postentrenamiento debería ser una comida que no sea muy copiosa. Y por otro motivo también. Después de entrenar, la sangre está en los músculos, ¿vale? Y el sistema nervioso simpático, del que ya he hablado muchas veces, está trabajando, ¿vale? Entonces, utilizará mucha gran cantidad de nutrientes, sobre todo si son de absorción rápida, para la obtención de energía, cosa que no nos conviene. Nosotros ya lo queremos, una vez que hemos acabado de entrenar, queremos la utilización de nutrientes para recuperar el glucógeno y los que sean de elementos plásticos para la reconstrucción. Antiguamente Arnold decía que después de entrenar, lo suyo sería dejar 30 minutos, 40 de descanso sin comer nada y luego ya comer. Precisamente se basa en esto, ¿vale? Una vez ya que la sangre se ha ido de los músculos y está repartida de manera equitativa por todo el cuerpo, digamos, digamos, entonces ya podemos comer para que esa sangre vaya al estómago, la digestión se haga bien y no haya problemas, bueno, pues de digestión ni que el sistema nervioso simpático utilice esa cantidad de nutrientes que están llegando justo al acabar de entrenar para obtención de energía, etc. Es muy común después de entrenar, veo a mucha gente utilizar glutamina, BCAAs y un aislado de proteína o incluso un hidrolizado con la intención de que eso se digiera rápido y llegue a la sangre. Vale, la gran cantidad de eso, si no va a acompañar hidratos de carbono simple, que lleguen antes, se va a utilizar como gluconeogénesis, es decir, en obtención de energía. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es evitar esto, tomar una pequeña cantidad de hidratos de carbono que suba la glucemia en sangre, de esta manera ya no necesitaríamos la gluconeogénesis, y luego una proteína pues que vaya llegando un poco después. Yo por eso digo que después de entrenar el casinato, una mezcla de suero y casinato, es mejor que un hidrolizado, por ejemplo. Como veis es casi lo contrario a lo que se dice en el marketing y en todos lados, lo que pasa es que es muy fácil vender el hecho de decir justo al acabar de entrenar hay que tomar un hidrolizado porque es el mejor momento para que llegue lo antes posible a la sangre. Pero no nos paramos a pensar que quizás si llega muy pronto a la sangre no se utilice para lo que nosotros queremos. Tenemos que mirar el cuerpo siempre como un ente que lo que hace es adaptarse al medio e intenta sobrevivir. Justo después de una actividad física en la que todavía el sistema nervioso simpático está activo, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? Energía. Sea de la fuente que sea, el cuerpo lo que quiere es energía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Utilizar como fuente de energía lo que ingiramos o transformarlo en glucógeno que en ese preciso momento es lo que más falta le hace. Entonces aminoácidos aislados de proteínas, hidrolizados de proteínas, creo que deberíamos dejarlo para una media hora después de entrenar y justo después de entrenar sí que podríamos tomar hidratos de carbono simples. Esto era una práctica que cuando yo empecé se hacía bastante, que era tomar un voluminizador después de entrenar, el típico que llevaba, bueno, de estrosas cantidades enormes, creatina, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, bueno, antioxidantes y de estrosas sobre todo. Y luego a la media hora ya el bateo de proteínas. Esto poco a poco fue perdiendo, se fue perdiendo, y hoy en día lo más común es aconsejar un bateo de proteínas justo al terminar de entrenar. Es un gran error. Si tenéis que tomar algo después de entrenar, yo preferiría tomar hidratos de carbono casi antes que proteínas, ¿vale? Entonces estas dos comidas, bueno, y el desayuno por lo que he dicho. El desayuno es una de las comidas que estamos bastante receptivos, al menos el que haga un ayuno largo, gente como yo que come entre la noche, ¿no? Pero no creo que debería de ser la más grande porque estamos más receptivos y con menos cantidad de hidratos conseguimos el mismo poder anabólico de la insulina que con cantidades mayores, ¿vale? Entonces, bueno, este es el análisis de estas dos comidas, ahora iré explicándoles esto. ¡Gracias!